a nombre decirle ferretería los leones bueno bueno aquí estamos ya en ferretería los leones en la huilingo con el doctor kevin león en un evento con todos los bailarines de sonsonate del parque rafael campo los bailarines cocoteros de las tardes alegres de william gonzález aquí se encuentran ya recogiendo su refrigerio ya dentro de poco vamos a dar inicio pues a esta chonguenga vienen marionetas y viene el baile de todos los presentes verdad vaya a la escuela a la escuela este refrigerio con el refrigerio aquí está el refrigerio con el carlita también por aquí se encuentra ya miren adresos refrigerios este vamos a guardar ahí el refrigerio para guti falta para guti y elenita me imagino que vienen dos marisol no sé si está aquí ya si no apartemos lo de una vez que sean exactos todos no sé cuánto vendrán con tres vamos a repartirlo por ahí vaya parte bueno falta el tuyo falta de rosita falta de chambita ya está el mío apartame el mío aquí estamos ya vamos a comer para agarrar fuerza si no nos vamos a desmayar verdad sucede pero aquí está sucede mire saluda sucede por favor a los buenos amigos que van a este vídeo estamos agarrando fuerza como dice william para empezar a bailar verdad porque después vamos a sacar los pasos y por aquí tenemos a la tigresa que dentro de muy poco le tenemos una gran sorpresa verdad que bueno ya van a ver todos los amigos suscriptores los que nos siguen la sorpresa que tiene preparada la tigresa verdad nuevo personaje nuevo personaje que le parece vaya mire por aquí tenemos también de izalco a la india maría y su representante que nos visitan de izalco bienvenidos saludos ya maría qué bueno está por aquí aquí tenemos también los invitados de son sonate de la correa tonal verdad no de dónde es de sonsacate viene también viene a uno de los pirulinos también que tiene una sorpresa para este día puros personajes que está chambita rosita la niña de rosita cómo se llama simena también miren qué bueno qué bueno aquí está de isi ay 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 vaya lucita y ligia mire yo aquí estamos mire disfrutando ya van a empezar a bailar verdad aquí se encuentra juan los youtuberos la avisar posible y presente ya estuvo sí sí estamos bien gracias gracias por aquí están todos mire está en ita anita perdón está también el canguro y aquí estamos todos ya en la ferretería los leones en aguilingo con el doctor kevin león aquí estamos ya para disfrutar no no 4 6 6 11 12 12 13 14 a tu maquina le pongo a tu niñito tu niñito puede bajar tu niñito puede bajar tu niñito que le va a gustar en el momento niñito te invito a bañar para que no más te diga te invito a bañar no 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 sí ni 1 m la máquina y y ah y 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 Gracias.